Gracias. Gracias. ¿Y cómo, Gustavo? Sí, pues es que no me va a tener que ser. Yo me mantengo. 121 asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta César Litardo para la terna al Consejo de la Judicatura. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Gracias. Señor operador, presentes resultados. Gracias. 60 afirmativos, 38 negativos, 0 blancos, 23 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta. Señoras y señores asambleístas, se suspende la...